¡Wooow! 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 ¿Cómo lo pasaste? ¡Increíble! ¿Y te convertiste en youtuber? Este verano, ven a conocer la nueva pizzería, conoce el Centro de Salud 360, cuida el medio ambiente en la planta de reciclaje y contribuye al planeta y la comunidad en el nuevo Centro de Energía Limpia. Compra tu entrada en Kitsania.cl